¡Sodorito se va a largar! ¡Largaron! 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 Capitani me parece que perdió fue Dorico El que perdió fue el de Marcos Juárez Vamos a ver los que salieron todos apretaditos En esta final de la categoría Fuerza Libre No da respiro, no da respiro Suárez Por eso ya estamos en la final De la categoría Fuerza Libre Marcos Capitani Segundo Esfermari Tercero Gran trabajo de Roberto Fermani Dorico es el tercero Cuarto Es de Niscampo Quinto Colucci Más atrás Javier Mininga El piloto de Escobar Cerrando los seis participantes De esta categoría Fuerza Libre No te bueno Hay banderas amarillas ¡Ay, ay, ay! Banderas amarillas Rápido muchachos Sacar esta máquina Vamos a ver Por ahora la carrera Sigue todo con normalidad Se para Se para Se para Se para Se para con bandera roja Se para con bandera roja Vamos a ver Vamos a ver De quien se trata El piloto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El piloto de Casi está Destruido El piloto de El piloto de Bueno, nuevamente se va a largar Ya está todo en orden, a ver Va a largar el circuito, a ver de quién se trata Poderico está, Capitán está, Campos está Germán está Javier Minin que está Sebastián Coluccio Roberto Fermani Roberto Fermani que ya se vuelve a ubicar y va a ser nuevamente de la partida Se están engrillando nuevamente El oficial de pista le dice que el esquí está en atrás Roberto Fermani le dice todo ok, vamos para atrás Le dice Fermani sin ningún problema Ahora sí se va a largar Marquitos Capitani, Marquitos Capitani, Marquitos Capitani largó muy bien nuevamente Por eso se va en la punta de la competencia segundo El segundo quedó el cordobés Sebastián Odorico El piloto de Marcos Juárez en la segunda ubicación ahora Se mete el tercero cargo en cuanto a Coluccio El tercero del trébol Una vueltita más, una vueltita más Más al segundo lado Odorico Llega listo los escapes, lo miden, lo miden, lo miden, lo miden El soledad de Dennis Campos en la tercera ubicación Más al trasfermánico, Luzi, Lig, 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 Lig Completando Los seis Siempre Marquitos Capitani es el que manda Sebastián Odorico es el segundo Tercero Dennis Campos, cuarto Fermán y Coluccio Una nueva vuelta Siempre Odorico ahí pegadito Por ahora el piloto de Marcos Juárez no se la juega Estará esperando la oportunidad Todo bien Siendo Marcos Capitani No se equivoca el piloto del trébol Con total autoridad Lo podrá intentar Odorico Vamos a ver Si lo está viendo en el lugar Donde puede avanzar el piloto del río Cuarto Por ahora siempre Marcos Capitani Haciendo las cosas Pero Liguito Manda la final Segundo Odorico Tercero Campos Cuarto Fermán Y Coluccio y Lig, Lig, Lig Cerrando los seis Participantes Ya nos vamos viendo en la parte final de la competencia Cuando hay un rezagado Hay un rezagado delante del piloto del trébol Capitani Ya se corrió muy bien delante de Capitani y de Odorico Se abrió Javier Liguito Ahora sí Para poder entrar Ya en la parte final de la competencia Va rumbo a la victoria Marcos Capitani Segundo es Odorico Tercero Campos Cuarto Fermán y quinto es Colucci El sexto es Javier Mirín Cuando entramos en las dos vueltas finales Dos vueltas finales Podrá Odorico Pro Podrá el piloto de Marcos Juárez Ir para adelante Buscamos a los punteros No se sacan diferencia Como en toda la competencia Y ahora sí Entramos en la un Última vuelta Última vuelta Última vuelta De competencia Y va Capitani Rumbo a la victoria Vamos a ver Quien se va Odorico Se la puede jugar En los últimos metros de competencia Por ahora Nada cambia Empieza a elevar la bandera al cuadro Va a ganar Marcos Capitani ¡Ganó! ¡Ganó Marcos Capitani! Segundo Sebastián Odorico Tercero Campos Cuarto Fermán y quinto Corucci Eso Javier de Mitnick Final, 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 final Marcos Capitani El del trébol Se lleva la victoria De la categoría Fuerza Libre No А Musicalевus ¡Ganó Marcos Capitani! ¡Ganó Marcos Capitani! Gracias por ver el video.